Hola, bienvenido a este vídeo donde te enseñaré cómo crear los mejores Reels. Si tú eres una empresa que vende ropa, tanto para mujeres como para hombres, bebés, te va a ayudar mucho a identificar con ejemplos cuáles son unas ideas óptimas para crear Reels que sean llamativos y atractivos, y sobre todo que te ayuden a aumentar tus ventas. Tranquilo, no son muy elaborados, solamente vas a necesitar tener tu teléfono y un poco de creatividad. Y sobre todo, mostrar tu producto al máximo nivel. Sin más preámbulos, ¡vamos al vídeo! Vamos a arrancar con una marca que me gusta, porque ¿qué pasa con los Reels? Los Reels cayeron como anillo al dedo para todas las tiendas de ropa. ¿Por qué? Porque es un contenido muy dinámico, muy llamativo, que te permite mostrar tu producto en un vídeo vertical, que te permite identificar diferentes piezas. O sea, puede ser un look completo o específico. En este caso, esta marca maneja mucho lo que son los outfits. O tres tips. Vamos a ver en este caso cómo manejan ellos toda la parte de los Reels, porque mira, es un contenido que se ajusta mucho a las tendencias. Aquí podemos ver, en este caso, uno de outfits para salir. En este caso, podemos también ver que son tres tips si no sabes cómo posar. Fíjense que ya no solamente están mostrando su marca, sino que adicionalmente están dando como consejos de cómo tomarte fotografías. Entonces, no solamente estás mostrando puntualmente tu producto, como en este caso, tres outfits. Miren cómo hacen este vídeo con un juego de cortes muy sencillo. Si no sabes cómo editar vídeos, te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas y también en la descripción un vídeo de cómo utilizar una herramienta llamada InShop que te va a ayudar a editar los vídeos de una forma muy sencilla, sin necesidad de ser un profesional en vídeo. Entonces, fíjense que ellos manejan también diferentes personas que los apoyan con el contenido. ¿Por qué? Porque no se vuelve siempre algo repetitivo. Entonces, aquí podemos ver que es un consejo de cómo doblar las mangas. También ellos se manejan mucho con el tema de outfits. Fíjense que han venido creciendo con el tipo de contenido que hacen. Aquí vamos a decir que era un contenido mucho más básico. Esto es un trend, que es que lanzan el zapato y automáticamente se cambian. Entonces, fíjense cómo se pueden ir uniendo a las tendencias que están en el momento y así crear un contenido divertido. Esto también es una especie de juego que está funcionando mucho. Miren, es como si estuviera pasando el look. Es decir, si el espejo fuera una pantalla inteligente. Pero estos, si ven la cantidad de reproducciones que tienen, los outfits están teniendo mucha acogida en este momento en todo lo que son los reels. Porque la persona ya puede ver de una vez cómo es tu producto y se va para acá y dice Ah, perfecto. Yo vi que en el anterior turn me recomendabas este juego cromático. Lo puedo ver aquí y me puedo ir hacia atrás. Y, ah, ok, mira, esta es una de las piezas que estás utilizando. Me gustaría comprarla, saber cuál es el precio. Y lo puedes intercalar entre tu contenido orgánico de una forma muy sencilla. Porque si lo vemos aquí, aquí está el reels. Y aquí al ladito está un carrusel ya con los diferentes productos. Pero aquí te dejo diferentes opciones que te van a dar varias ideas. Entonces vamos a una empresa diferente. La siguiente marca que vamos a ver vende accesorios. En este caso específicamente bolsos. Y ellos manejan un tipo de contenido diferente. ¿Por qué? Porque vamos a decir que los accesorios son un complemento de un look. Así que ella lo muestra de la siguiente forma. En este caso muestra ya directamente el producto. Cómo se ve, cómo funciona. Si tiene broches que puedes introducir dentro de él. Más o menos te da ya la imagen de qué tan grande o pequeño es. Entonces es importantísimo eso. Que la persona ya empiece a ver la usabilidad del producto que tú vendes. Entonces este es un tipo de reels súper chévere. Adicionalmente la dueña de esta marca le gusta mucho contar el producto. Entonces aquí en este caso vamos a ver diferentes opciones de bolso. Pero aquí ella nos va a contar más o menos un descuento. ¿Por qué? Porque en los reels normalmente la gente cree que es solamente para hacer trends. O tendencias. O bailes. O historias. En este caso ella está vendiendo un producto adicional de su marca. Pero aquí también entonces empieza a contar que también tienen zapatos. Entonces va contando cuáles son los zapatos que tienen en ese momento. Aquí ya vimos este de los favoritos. Aquí si nos vamos un poquito más atrás. Ella empieza a contar el producto directamente. Eso le gusta mucho a los clientes. Porque ya empiezan a tener contacto con la persona. Están los reels mudos. Que son los reels donde tú te apoyas con una canción. Y dejas pequeñas barras de texto. Pero en este caso. Ella nos va contando cada uno de los bolsos. Cómo los puedes utilizar. Cuáles las diferentes opciones. O cómo lo puedes combinar. Y fíjate que abajo pone algo importantísimo. Y es el precio del producto. ¿Por qué? Porque si a mí me aparece el reels. Recuerden que los reels en este momento tienen un alcance orgánico. No es necesario que yo siga esta cuenta para que me aparezca su contenido. Entonces fíjate que aquí ya yo con esto puedo empezar a empatizar con la marca. Porque ella me lo está explicando. Mira lo puedo ver con diferentes looks. En este caso puedo ver cómo se ve con las diferentes. Utilizando las diferentes asas. Pero adicionalmente ella sigue manteniendo. Estos trends o estas tendencias. Que son como con música. Con diferentes retos. Hace esta combinación. A mí me gusta mucho. De que ya a partir de eso. ¿Cuál elegirías para este outfit? Estas preguntas son geniales. Porque fíjate que esta interacción solamente. O sea este reel solamente tiene 110 comentarios. Eso es genial. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir. No yo quiero. Yo voto por el 1. Yo voto por el 2. Yo voto por el 5. Entonces ahí empiezas a involucrar a las personas. Y no solamente. Es un reel donde la persona va a ver el producto. Y ya. Fíjense aquí la diferencia. Este tiene 28 solamente. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la persona ya empieza a entender. Y empieza a hacerse parte de la marca. Entonces aquí ella inclusive siempre le coloca el precio al producto. Eso es importante. También porque la gente al ver el reel va a decir. Oye que interesante. Yo lo quiero comprar o me interesa. Yo voy a guardar este contenido. Para más adelante. Este. Poder interactuar y generar ese proceso de compra. Entonces es importante. Aquí este es un contenido diferente. Donde la persona habla. Si tú te sientes en confianza para hacerlo. Si tienes dominio del tema. Hazlo. Créeme. No hay ningún problema. O no premian si utilizas música o si utilizas audio. Lo más importante es que sea un video llamativo. Ya para cerrar. Si todavía no te sientes segura de hacer reels. O no te sientes seguro de grabarte en video. Me gustó mucho esta última opción. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí va directamente. En este caso es una tienda que se especializa en todo el tema de jean. Y va directamente a mostrar el producto. No es necesariamente mostrar tu rostro. O mostrarte cuerpo entero. Sino que aquí estamos viendo un tutorial de cómo hacer el dobladillo. En este caso los diferentes jeans. Entonces en ninguno de estos videos ella muestra la cara. Entonces si a ti te da pena. Porque es difícil enfrentarse en este momento al tema de los videos. Esto es un stop motion. Me gustó muchísimo. Porque esta es una forma diferente de hacerlo más llamativo. Entonces aquí solamente aparece en sus manos. Aquí aparece de la barbilla hacia abajo. Entonces si te da pena. Si todavía no te sientes en confianza. Como para aparecer delante de la cámara. Tu producto sea el protagonista. Deja que tu producto resalte. Deja que tu producto se muestre. Aquí podemos ver también otro look diferente. Aquí de la misma manera. Vamos a decir que ya aquí abajo si aparece ella. Pero los últimos videos los ha enfocado. A que sea esa parte del usuario que se imagine ahí. Que se imagine utilizando esta ropa. Que se sienta empatizado con la marca. Entonces eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si te estás quedando en este momento trabado. Porque dices oye yo no quiero grabar videos. Puedes hacer estas opciones. Tanto con este influenciadores. Como también con personas de tu mismo equipo de trabajo. O hasta tú misma. O hasta tú mismo lo puedes hacer. Te grabas este de la barbilla hacia abajo. Sin ningún problema no tiene por qué aparecer tu rostro. Pero lo más importante es que el contenido sea muy dinámico. Fíjate que el que te mostré. Donde aparecía solamente el blue in. Y en este caso las manos. Este es un stop motion. A mí me encantó. Porque es una forma alternativa de mostrar tu contenido sin necesidad de mostrar tu rostro. Entonces te dejo estas ideas para que tú vayas dándole la vuelta a cómo puedes crear los reels. Recuerda que los reels en tiendas de ropa llegaron para quedarse y para darle un nivel mucho más grande al contenido que puedes crear. Cuéntame cuáles ideas se te generaron ahora que conoces varias opciones para hacer los reels. Recuerda que los reels son el único contenido que en este momento tiene alcance orgánico. Y si tú eres una tienda tienes diferentes opciones para hacerlo. Está la opción de hacer outfits. Está la opción de dar consejos. Está la opción de dar combinaciones. Inclusive te mostré la forma de hacerlo sin que tú necesariamente muestres rostro dentro de los reels. También te puedes apoyar mucho con la parte de influencer marketing a las personas que tú le haces intercambio de productos. Que te graben los reels y esos tú los puedes publicar en tu cuenta y eso te ayuda a generar contenido de diferentes perfiles. Pero que apoyen a tu marca de una forma mucho más efectiva. Recuerda puedes hacerlo con voz. También lo puedes hacer solamente basándote en música. Pero lo más importante es que tu producto sea el protagonista. Que le dejes opciones también a las personas que después de que hayan visto esa prenda, ese accesorio. Que lo vayan a ver en tu feed de Instagram y lo puedan comprar. Recuerda que la funcionalidad de la tienda está disponible para todas las personas que tengan tu página web o una tienda virtual. No importa si es Shopify, no importa si es WordPress, no importa si es Wix, etc. Tú la puedes vincular en este momento solamente a las publicaciones como ya te mostré en otro video de esta serie. O en las historias también lo puedes hacer. Si te gustó este contenido, compártelo con esa amiga o ese amigo que tiene su tienda de ropa y la quiere llevar al siguiente nivel. Son consejos muy puntuales que créeme que si los aplica van a crecer mucho más. Recuerda que este es uno de una serie de tres videos donde en los otros hablamos cómo crear publicaciones y carruseles. Si eres una tienda de ropa y también cómo puedes empezar a crear historias para posicionar tu marca. Entonces, si te gustó este video, suscríbete. Todas las semanas estamos publicando información valiosa sobre marketing digital, sobre producción y sobre emprendimiento. Mi nombre es Antonio Larcón y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!